Hoy estuvo en nuestra ciudad el ingeniero Miguel Ferrer Recarte, director del INDECI Lima. Estar acá en la oficina del ingeniero Ronald Gutiérrez Otero, más que todo porque hay una preocupación. Hay una preocupación por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil, que a través de la ley 29.664, que es la nueva ley del SINAGER, y a través del decreto supremo 048 que reglamente este SINAGER, el INDECI tiene que orientar y ejecutar todo lo referente al componente de la gestión reactiva. Con la nueva ley, señores, la ley del SINAGER quedó sin efecto, y ahora hay siete grandes procesos que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen que desarrollar. Hemos estado en el transcurso de esta mañana con el ingeniero Gutiérrez, viendo toda una serie de temas, entre ellos, por ejemplo, todos los gobiernos locales y regionales tienen que conformar y constituir sus grupos de trabajo de la gestión del riesgo de desastre. Acá el gobierno local de Chancay ya lo efectuó. Tienen que también conformar y constituir sus plataformas de defensa civil. El gobierno local de acá de Chancay ya también lo realizó. Pero esto también conlleva una serie de temas, como por ejemplo, el grupo de trabajo tiene una secretaría técnica, y esta secretaría técnica tiene que desarrollar un reglamento interno y tiene que desarrollar un plan de trabajo. Señores, todos nosotros conocemos que ya en junio de este año se presentan todas las propuestas del presupuesto para el año 2015. Y entre ellos el mes, señores, tiene un programa presupuestal 0068, que es la reducción de vulnerabilidades y también la atención de las emergencias y los desastres. Y frente a ello, caballeros, el grupo de trabajo constituido del gobierno local de Chancay tiene que presentar productos a alcanzar para el año 2015. Entonces, la secretaría técnica del grupo de trabajo tiene que convocar a sesión a todos los integrantes del grupo de trabajo. ¿Para qué? Para plantear productos a alcanzar para el 2015. En 1746 hubo un gran sismo que produjo un tsunami en las costas de nuestro país. Todo afectó, toda la zona norte, zona sur y el centro de nuestro país. Caballeros, hubieron olas de 12 y 14 metros. Entonces, nuestra población tiene que estar enfrentando posibles olas que alcancen estas alturas. Los tsunamis pueden tener olas de 7, 8, 10, correcto. Pero esto ha sido una, por estadísticas, una de las alturas de las olas presentadas dentro de la cronología de los tsunamis producidos en nuestro país. Frente a ello, tenemos que estar preparados. Entonces, el otro año, para el 2015, dentro del presupuesto que se va a presentar en junio de este año, para el mes, porque todos los gobiernos regionales y locales lo presentan, tenemos que tener ciertos productos a alcanzar. ¡Gracias!